De un hombre con ética y con moral, por eso no va a llegar en este país, porque no da bloc, no da varilla, no da cemento, no tiene cuarto para comprar gente. Como el proceso interno, ahora el joven que yo presenté, no yo estoy aquí porque me dieron para mi droga. ¿Por qué es que yo tengo que votar? ¿Por cuál es? Ah, ese me dio 500 pesos para mi droga y yo estoy aquí para yo fumármela. Así que está. Ese es el criterio. ¿Por qué? Porque yo le dije a ustedes, el problema es que República Dominicana es un país que los que leemos los periódicos no somos los que decidimos en las elecciones, son los que lo utilizan como papel sanitario que no saben leer ni escribir en el baño, los que deciden las elecciones. Los que se limpian aquello que no lo puede decir en televisión. Yo quería decirlo. Y miren lo que dijo este hombre. Se había caído el pedestal, lo sigo teniendo como referencia moral. Dice el doctor Guillermo Moreno. Afirmó este martes que es imposible concertar alianzas con Leonel Fernández, ya que cualquier acuerdo con él conllevaría a la impunidad para él y su entorno. Dijo lo siguiente. Debemos cambiar radicalmente. Y Leonel Fernández, uno de los responsables directos del modelo político corrupto existente en el país. Ese Leonel Fernández que ahora pretende rehabilitar y convertir en a Dalí de la oposición es quien prácticamente regaló las empresas estatales. Él está haciendo este recoratorio porque el pueblo que vivía su historia está expuesto a repetirla. Y como el pueblo dominicano desmemoriado y con una funda de un picapollo, una salchicha jajá, un aceitito de tres pesos y qué más que lo que le echan, un arrocito con gorgojo y unos coditos ahí, vende su conciencia. Y al votar, más barato, por 500 pesos y un picapollo. Oye, eso es lo que vale. Oye, por eso Duarte decía que él aspiraba a que el ciudadano que pudiera votar, que era el que iba a una universidad, pasaba trabajo, conseguía un título y sabía lo que eso implicaba. Y él dice lo siguiente, esto es lo que más me gusta. Este vendió las empresas estatales, aplicó políticas neoliberales que negaron derechos económicos y sociales fundamentales a la población y a partir del 2004 inició una irresponsable escalada de endeudamiento público que continuó Danilo Medina, entregó los recursos naturales en condiciones leoninas, el contrato de la Barrigol, el 97 para ello y el 3% para nosotros que el pueblo olvida. Hasta el 2025, la Barrigol cerró su puerta en Canadá porque el oro nuestro le garantiza durante 100 años suplir el oro de las reservas que él tiene en el mundo como empresa, de tan poco oro que tenemos. Dice Guillermo Moreno, el propio Leonel Fernández opera desde una institución que es un cuerpo de delito, Funglode, escuchen lo que él dice, obtenida con el pago de prebendas y comisiones y con dinero del Estado de las 17 obras concertadas con los sobornos por Odebrecht del 2001 al 2014. Señor director, si puede venir aquí señor director, escuchen bien, esas que tienen ahí a Víctor Díaz Rúa, que inmediatamente dijo, ¿cómo que se llama el principal implicado? Ángel Rondón, pero yo estoy aquí porque los senadores diputados a los que yo le pagué el sobono no están conmigo sentados aquí. Se levantó incómodo, por eso fue que a él le balearon la medida y está tranquilo en su casa y va cuando la audiencia, ¿verdad? Dice él, Guillermo Moreno, que de las 17 obras de la estafa más grande que ha tenido este país, del 2001 al 2014, 12 de ellas fueron bajo el gobierno de Leonel Fernández y su Congreso, incluyendo, escuchen bien este dato que da Guillermo Moreno, las 10 obras más sobrevaluadas de toda América Latina están en República Dominicana. Y tres de esas, de las más sobrevaluadas del mundo. Y puede venir aquí, ¿ustedes saben cuál es? Una de las más sobrevaluadas. ¿Cómo se llama la punta del diablo que me olvida? Punta Catablina. Ah, Catalina. Que recuerdo que el que estaba como paladín de la justicia, criticándola, Jaime Ariste Cuder, que demandó a Félix Bautista, publicó un libro, lo que quería era sus cuartos, le dieron su chelito y lo nombraron como administrador de esa obra sin comenzar, pagándoles 10 mil dólares mensuales, en lo que el sueldo suyo mínimo es de 10 mil. Un policía todavía gana 10 mil pesos en España. 10 mil pesos se le va el desayuno a cualquiera aquí. Yo a veces me pregunto, ¿y cómo viven? Y después lo critican, no estoy fomentando el delito. Cuando en un punto le dicen, mira, toma 25 mil pesos, 50, hazte de la vista ciega. Él dice, ah, no, ve, yo te la llevo. No hay garantías para un ciudadano ejemplar, tener un sistema de seguro, de retiro. Y dice, sobre Leónel, y con esto concluyo. Suponer una alianza con el doctor Leónel Fernández es seguir con el borrón y cuenta nueva y no garantizar la independencia de una justicia a la que él aspira a haberlo sentado en el banquillo de los acusados. Leónel Fernández secuestró la institucionalidad democrática, propició fraudes electorales y utilizó sin piedad los recursos públicos para mantenerse en el poder, generando sistemas de déficit fiscal que nos mantienen endeudados. Que fue la misma receta que le aplicó su hermano Danilo Medina en las primarias internas.